Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Nos da mucho gusto iniciar esta segunda temporada. Tenemos materiales muy interesantes, tenemos mucha información que compartir con ustedes con el propósito de que vivamos más tranquilos. Seguiremos hablando sobre salud mental, que es lo más importante. Aquí retomaremos un poco conceptos anteriores. La salud mental es el estado de bienestar, de paz emocional, de paz espiritual, de tranquilidad. Entonces vamos a tomarla porque es muy padre vivir en paz, vivir a gusto. De nuestra salud mental proceden muchas veces nuestras enfermedades, es decir, el deterioro de nuestra salud física. Entonces vamos a vivir en paz, en paz con nosotros. Y esto nos va a llevar a sentir un cuerpo a gusto, sentir un cuerpo que también vamos a consentir. Para iniciar esta temporada vamos a hablar de dos distorsiones cognitivas, de las cuales ya habíamos hablado anteriormente, pero que van a ser nuestra puerta de entrada para todas las demás cápsulas que vienen en este primer módulo. Estos dos errores de pensamiento, distorsiones cognitivas son los pensamientos tiranos y los pensamientos catastróficos. Bien, los pensamientos tiranos radican en nuestra estructura básica, en nuestro sistema de creencias. Ahí se guardan y los aprendimos. No son genéticas, no son determinados por algo biológico, son determinados por lo que aprendimos a hacer. Y en este aprender podemos reaprender o desaprender, así que podemos trabajar con ellos. Estos pensamientos tiranos son aquellos que nos dicen, debes ser el mejor, debes ser bueno, debes llegar a tiempo, debes tener, debes cambiar coche. Puros debes o puros, tienes que sacar 10, tienes que estudiar una carrera, tienes que ser excelente, tienes que ser bueno, tienes que... Entonces son debes y tienes y les llamamos debeísmos. ¿Qué pasa si cambiamos la forma de pensar? Nuestro lenguaje es estructurador, estructura pensamiento, estructura ideas y estructura acciones, así como estructura estados de ánimo. ¿Qué pasa si yo cambio estas dos palabras de debes y de tienes por quiero ser? Quiero lograr, quiero hacer. Ya no tengo que ser un buen estudiante, quiero ser un buen estudiante. Ya no tengo que ser un buen hijo, quiero ser un buen hijo. Ya no tengo que ser un buen maestro, quiero ser un buen maestro. Cuando yo voy modificando mi pensamiento y en lugar de tener que ser o tener que hacer, lo cambio por querer ser o por querer hacer o por querer lograr, ya lleva un acto de voluntad. Voluntad mía, quiero. Y sobre mi querer yo soy el único que tiene decisiones. Entonces quiero estar bien, quiero hacer ejercicio, quiero triunfar, quiero echarle ganas. No tengo que, quiero. Y esto cambia el enfoque. Me hace que viva con menos ansiedad, con menos tensión, porque no lo hago por obligación. Lo hago porque quiero estar bien. Ese sería el primer punto y lo dejaría sobre la mesa. No pensemos que tienes que ser exitoso o que tienes que ser brillante o que tienes que sacar 50 mil puntos. No. Quieres ser bueno, quieres ser brillante. Quieres obtener un buen resultado en el examen de Pocomipems. Quieres ser un buen profe. Quieres ser un buen papá. Y esto cambia nuestro enfoque. Le quita atención. Sería el primer punto y lo dejamos ya, aquí en la mesa. El segundo. Estos pensamientos catastróficos con los que muchos vivimos y en terapia muchas personas dicen que te los van a quitar. Yo pienso que no es necesario quitarlos. Es necesario aprender a vivir con ellos y esto nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Hay quienes son pesimistas y todo lo ve en negro. Es que va a pasar esto. Es que va a pasar aquello. Es que me va a ir mal. Es que no voy a conseguir el trabajo. Es que voy a reprobar la materia. Es que no voy a aprender. Perfecto. Deja ese pensamiento catastrófico. Vamos a darle un uso. Vamos a darle una solución a ese pensamiento catastrófico. ¿Cómo es esto? ¿Quieres pensar lo peor? Piénsalo. Pero úsalo y dale una solución. Vamos a pensar en este momento que estamos haciendo la cápsula. Yo tengo un pensamiento catastrófico, como suele pasar en mí. Va a salir mal la cápsula. Se me van a olvidar las cosas. No va a haber luz. Pienso todo el escenario negativo. Me voy a enfocar en lo que puedo controlar. No quiero que se me olvide el contenido de la cápsula. Lo anoto y lo registro. Trabajo en ello. El peor escenario para mí sería que se olvidara. ¿Qué hago para que no se me olvide? Lo escribo. Y así en todo. Es que no voy a aprender esto. Es el peor escenario. Lo que no vas a aprender, analízalo, estudialo, escríbelo y repásalo. Ya lo aprendiste. Es que no voy a conseguir el trabajo. ¿Qué factores te impedirían conseguir el trabajo? Llega puntual, prepárate para el examen, ve lo que la empresa pide, organízate de acuerdo a la empresa. Entonces vas a tener más posibilidades. Así que un escenario catastrófico, un pensamiento catastrófico, no es tan malo. Si pensamos siempre el peor escenario y en lugar de deprimirnos por él, le damos una solución y buscamos alternativas para que cuando se presente lo pueda resolver, ya gané. ¿Por qué? Porque si se presenta este escenario negativo, yo ya tengo la respuesta. Pero si no se presenta, como es lo más probable que no se presente, cualquier cosa de menor intensidad la voy a afrontar. Entonces son dos pensamientos que nos llenan de angustia, que nos cargan de mucho estrés. Lo que debo ser y debo hacer, los debeísmos y los pensamientos catastróficos. Estos dos están en la lista de pensamientos que nos dañan. No son tan malos, vamos a modificarlos. Primero, no tienes que hacer las cosas. Hazlas porque quieres hacerlas. Y eso te va a llevar a que las disfrutes. La segunda, eres pesimista. Te preocupas de más, ves los peores escenarios. Adelante, sigue viéndolos. Pero dales una solución. Te dejo estas dos sugerencias. Cámbialos de beísmos. No debes de hacer las cosas. Quieres hacer las cosas y te va a ayudar. La otra, los pensamientos catastróficos. Déjalos que fluyan. Dale solución en tu mente. Imagina lo que puede pasar y solucionalo. Y esto te va a ayudar a que tengas herramientas planteadas. ¿Por qué empezamos con estos? Porque estos dos pensamientos nos van a dar la apertura para la siguiente cápsula. La siguiente cápsula va a ser sobre resiliencia. Tan necesaria en estos momentos de convulsión que tenemos. Económica, política, de salud, de estudios, de clima. Necesitamos ser resilientes. Es bueno ser resilientes. Y lo vamos a plantear en la siguiente cápsula. Esperemos que esta te guste. Gracias por acompañarnos en este inicio de temporada. Déjanos tus comentarios, déjanos tus likes y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.